holi chicos nuevo artículo gratis con mil copias muy fácil de conseguir debes entrar en la casa de metal en el bosque luego ve a la puerta que te llevará a otro lugar debes ir a una cueva y llegar hasta el final para hablar con un gato entra en la experiencia durante tres días consecutivos no se olviden que tiene que entrar tres días consecutivos al juego les deseo mucha suerte a todos nos vemos en el próximo vídeo yo soy mar los quiero mucho